Cada vez más cerca estamos, cada vez más cerca, la estoy arrimando para el lado de los botes. No tiene escapatorio acá, en el galpón rodeada de botes, de acá sale con un bote abajo el brazo o en el carrito con los rieles estos que tenemos acá que son para ir allá al río. Me encanta, además está hermoso el día para el remano, está divino. Hermoso el día, hermosa la temperatura, hermoso el programa, hermosa la gente que nos acompaña, representantes olímpicos en nuestro país, en Tokio 2020, en tantas otras competencias, cansada de ser campeona panamericana, tantas cosas. Le vamos a dar la bienvenida, está con nosotros Milka Kralhev, ¿digo bien? Muy bien, muy bien, remera del Tigre Boic Club y deportista olímpica, como decía Boico. Buenas horas Milka, encantada. Igualmente, muchas gracias por venir a visitar mi club. Es como tu segundo hogar. ¿Cuántas horas has pasado acá adentro? Bastantes, bastante entrenamiento, bastantes horas, bastante disfrute y sufrimiento físico, obviamente. Sí, pero bien, bien. Claro, es lo más. A nosotros nos motivó este programa, Remarla. Sí. Es un gran programa, llegamos a todo el país. Digo, ¿qué te motivó a vos? Obviamente, viene el Tigre, tenés historias familiares seguramente con el club, con el remo, pero siempre hay una cosita de por qué. Lo mío fue muy de casualidad. Ah, mirá vos. Muy de casualidad, si bien hicimos con mis hermanos, somos cinco, vivíamos en Tigre de toda la vida, hicimos canotaje, todos los deportes a que había, sí, por haber, y conocí al papá de mi hijo, que era entrenador de la escuela municipal de Remo, de acá de Tigre, y me invitó un día. Me falta una chica, ven y sumate. Mmm, con intenciones deportivas, otras cosas, me parece. No, otras cosas, en ese momento eran otras. Ah, pero la podría haber invitado a remar a los lagos de Palermo. Claro. No, está bien. Y nada, y desde el primer momento fue amor a primera vista. ¿Cuántos años tenías? 19. Mirá, y ahí la rompiste ya, o sea, él te dijo, che, pará, yo la traje como para rellenar y de repente la rompió. Claro, me empezó a gustar, me empecé a entusiasmar, empecé a entrenar cada vez más, y la verdad que, o sea, siempre fui muy competitiva en todo. Ah, mira como boico. En todo. Eso, nada, y cada vez fue más, y bueno, ahora quiero ganar el campeonato argentino, ahora quiero entrar a la selección, y ahora quiero cada vez un poquito más, y la zanahoria principal, obvio, siempre fue en los Juegos Olímpicos. Es un deporte que te permitía hacer otras cosas, o sea, podías vivir de eso, o tenías que trabajar a la par. Hay que trabajar. Juntos a la par, había que trabajar a la par. Había que trabajar, sí. Trabajaba generalmente durante todo el verano guardavidas, ahorraba, y durante el año menos, pero seguía trabajando igual, obviamente. Ahora, Milka, nosotros recién cuando hablábamos con Pedro, le decíamos que tiene sus beneficios el remo, ya saliendo de la competencia, que te lo permite practicar a cualquier edad la exigencia. Ahora, también desde el lado de la competencia, o sea, te tenés que preparar vos sola, o sea, te ven que tenés un equipo atrás, pero es solitario, pocas excusas, porque sos vos o vos, no hay... Así es, ahí no hay... ¿Cómo se maneja, digo, la psicología de eso? Y es bastante exigente mentalmente, es un deporte como la natación también, porque estás solo con la raya negra, acá estás solo, dándole a la mañana con frío, con calor, con lluvia, con viento, con corriente a favor, con corriente en contra. Estás vos solo, a lo sumo con tu compañero, pero es darle. Y nada, si uno es competitivo y conoce el fin del por qué estás ahí, es quizás un poquito más fácil, pero sí, se necesita acompañamiento, hay un equipo atrás que te ayude y que te motive y que te acompañe. Dijiste que tenías hijos. Tengo un hijo. ¿De qué edad? 14. ¿Y le gusta o va por otro lado? No, removó un poquito obligado al principio, pero es muy alto y eligió volei. Ah, bueno, pero también deporte. Sí, sí, deportista, obviamente, el primer día que entró al equipo del Club San Fernando, dijo, ¿cómo hago para entrar a la selección? Mirá. O sea, su ídolo. Los genes deportivos. Es una familia competitiva. Evidentemente va en la sangre. Y bueno, por eso se traspasa, van los genes, olvidate. Que es lo que consumen los chicos. Por eso mis hijos no son competitivos. Es que no. Exactamente. Se mandan al escuela, hay que decirlo. Se terminan así. O no. A todos. Yo nunca les dije ganar nada. Cuando me empezaron a ganar la play, dejé de jugar. Sí, sabés que créanse no, porque es real, ¿eh? O sea, no, 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 es así tal cual, es así tal cual. Escuchá, contános un poquito la experiencia, la última experiencia olímpica, Tokio 2020. Que fue el año pasado, en realidad, no toda la gente ya sabe. Bueno. Pero otra. No, el 21. Claro, fue el año pasado, pero se siguió llamando Tokio 2020. Tokio 2020. Y fue rara. Fue, yo comparado a las anteriores, fue muy distante. Se notaba mucho la distancia, obviamente, por cuidarse, porque uno se prepara cuatro, en esta ocasión cinco años para esa competencia y no podías correr el riesgo de contagiarte, ni correr el riesgo de perderte esa, o una fecha, o un partido por estar contagiado. Entonces, ellos se mueven así detrás de la cámara porque están trabajando. No te preocupes. No te preocupes. Había mucha distancia, el tema del barbijo no permitía, la sonrisa es un, es un, es el idioma universal. Y cambió la vida de alguno de los puntos que es el espíritu del Juego Olímpico, que es la Villa Olímpica. Claro, en la Villa Olímpica ya el comer era raro porque estabas con un acrílico y no podías compartir tanto. Y eso que estaban todos hisopados, ¿no? Claro. Pero bueno, igualmente. Sí, no, pero hubo casos dentro de la Villa también, entonces, y claro, todo el mundo se cuidaba. Claro, porque se perdían la competencia de su vida. El mismo también, o sea, nosotros no nos dejaban, no es que no nos dejaban, elegíamos no salir, o sea, no compartir. A veces estabas abajo, teníamos un patio que era el patio argentino y todos íbamos, pero distanciados, charlando con algunos, los que se copaban ahí abajo. Claro. Pero era raro. ¿Y cómo fue ese resultado? Y uno siempre quiere más. Bueno, sí, obvio. Fue mejor el anterior que este. Bueno, pero... No, fue el mejor de la historia, de la categoría, quedamos decimoterceras, queríamos entrar dentro de las 10 primeras, que era el objetivo principal, pero nada, yo me contagié antes de viajar, no pudimos tener competencia internacional. No es excusa, pero sí sumaba, ¿viste? Para la preparación. Obviamente. O sea, tuvimos un año entero sin competir. La preparación física en los deportes de líderes, no es que es excusa, es clave. ¿Y siguen entrenando? Digo, ¿planean seguir compitiendo y demás? Yo no. ¿Vos ya no? París no, ya París no. Ya París no. ¿Pero algún Panamericano en el medio? En otras circunstancias, ahora estoy como entrenadora. Ah, muy bien. Mirá. Las más chicas. Escúchame, voy a romper el ojo de récord. ¿En serio? ¿Ya te contó por qué? No. Te contó otra cosa. Quiero saber ahora, Goico, no me hagas esto, vos ya me conocés. No, no, no. ¿Quieres saber? Bueno, ¿quiere que se lo pregunto ahora? Sí. Porque se cruzó con Dios, Goico. ¿Cómo se cruzó con Dios, Goico? En los juegos. ¿En serio? Le pidió una foto y le pudo. ¿Y? ¿Qué onda? ¿Escopado? Muy simpático, muy simpático. Sí, sí, nos habló en castellano, dijo de comer un asado. Muy bueno. O sea, es muy simpático. Sale el cholulaje, ¿no? Sale el cholulaje en algunos deportistas de la Villa Olímpica. Sí, sí, igual yo no, yo, a ver, yo estuve ahí en el lugar, me monté indicado, estábamos con mi compañera y mi compañera sí, es re cholula, o sea, tiene más, tiene más, es más cara dura que yo. Claro. Entonces ella sí. Novak le dijo, hey, tal cual. Y una foto, no hubiera hecho lo mismo, a mí, no sé, a mí me daba calor. Y entonces yo le saqué la foto y dije, bueno, ya estoy acá. Ya está, y sí, obvio. Ya está, no podía no hacerlo. Y así que nada, fue, pero muy divertido, muy simpático. Pero el chabón le dijo, vamos a comer un asado en castellano. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Invitemos? ¿Invitemos? No, invítemoslo. Goico, ¿vos lo hacés? Yo lo invito, si se vacuna lo invito, si no se vacuna no. Claro, es verdad. Está muy bien, está muy bien. Está muy bien. O con un PCR negativo también. Claro, pero si viene vacunado mejor. Mejor, mejor. Bueno, Milka, la verdad te agradecemos, gracias por compartir tu historia. Mucha suerte en este nuevo camino. Gracias por remarnos la nota. Sí, gracias por remarnos la nota también. Pero bueno, mucho éxito en lo que se viene en este nuevo desafío en tu carrera, que está buenísimo, que es un cambio, ¿no? Sí, ojalá pueda transmitirle y dedicarle toda esta pasión, transmitírsela a las chicas que vienen. Claro que lo vas a poder hacer. Ya lo transmitís bien. Así que lo vas a poder hacer. Me encantaría por la experiencia tener la entrenadora, pero a nivel de exigencia con lo que compitieron arriba. No quiero, no. Mamá, qué bien. Yo le iba a decir si me invitaba a remar, pero mejor me quedo acá. Ponle un poco de goma espuma a los remos. Gracias, Milka. No, gracias a ustedes. Un placer. Un placer charlar con vos. Ahí estaba. Muy bien. Mucho talento hoy. Sí, chicos. Y ahora ya está. Un placer.